La FIFA le va a quitar el cupo a Ecuador y va a entrar Chile. ¿Podría el caso Bayron Castillo cambiar la clasificación de Ecuador? Esto y más, en La Culpa es del Fútbol. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, ANFP, hizo una denuncia formal ante la FIFA sobre una presunta falsificación de documentos de un jugador de una selección de Sudamérica que ya está clasificada al Mundial de Qatar 2022. La Federación Chilena de Fútbol asegura que el jugador Bayron Castillo es colombiano y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol omitió esta información para que pueda jugar partidos con su selección, partidos que también ha jugado frente a su similar de Chile. Según la ANFP, el reclamo hacia la FIFA apuntan a tres infracciones del Código Disciplinario. Infracción del artículo 11, que habla de una conducta ofensiva y violación de las reglas del Fair Play. 2. Artículo 21, que dice acerca de la falsificación de documentos. Y 3. Aplicación del artículo 22, inciso 3, que determina que si se utiliza a un jugador no convocable, se le otorgaría al seleccionado la pérdida de los tres puntos. La FIFA, al recibir la denuncia formal, emitió un comunicado donde indicaba que se decidió abrir un expediente acerca de la presunta falsificación de documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Bayron David Castillo Segura. Por lo tanto, la FIFA invita a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA. La nacionalidad de Bayron Castillo ya fue aclarada en dos instancias anteriores. Primero inició en el Sudamericano Sub-17, cuando la selección uruguaya había denunciado a Ecuador por cuatro jugadores pasados de edad, donde también mencionaban que habían colombianos. La FIFA resolvió que la FEF no tenía responsabilidad alguna si los documentos de dichos jugadores habrían sido falsificados por terceros. Ecuador, en este torneo, logró el premio Fair Play y quien lo recibió como capitán fue el mismo Bayron Castillo. Luego, en el medio local, también hubo una duda sobre dónde había nacido el jugador, pero la última decisión judicial fue emitida por la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, donde ratifica la información del acta de nacimiento del señor Castillo y determina que nació en el Cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas, el 10 de noviembre de 1998. Por eso, en Ecuador, la prensa está tan segura de que no hay forma en la que el seleccionado tricolor se quede sin mundial, porque no hay manera de que una investigación de la FIFA esté por encima de la justicia y las leyes de un estado, cuando previamente fue determinado por la misma justicia local que Bayron David Castillo Segura es ecuatoriano. ¿Crees que la Federación Chilena está haciendo lo correcto? ¿Y que Ecuador debe quedarse sin mundial cuando los puntos realmente se los deben ganar en cancha? Eso sí, Chile va a tener que ver el mundial por TV. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Dale like a este video si te gustó, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos contenido. Ahora sí, hasta la próxima.